Hola a todos, bienvenidos a los apuntes del profe Kadaussan. En esta oportunidad, un nuevo video tutorial sobre cómo construir una matriz DOFA. Vamos pues. Y la primera pregunta es, ¿qué es la matriz DOFA estratégica? Vamos a acompañarnos con un mapa conceptual. La matriz DOFA estratégica es una herramienta cuyos objetivos principales son Ayudar a generar estrategias para utilizar sus fortalezas internas y aprovechar las oportunidades que da el medio Mitigar las amenazas y vigorizar las debilidades Convertir una organización en una empresa sostenible, sustentable y competitiva Y por último, determinar si la empresa está capacitada para desempeñarse en el medio Y ahora sí, ¿cómo elaborar la matriz DOFA estratégica? Pues bien, recordemos que allá cuando estábamos haciendo la investigación en la empresa Tuvimos que tener en cuenta dos factores Unos exógenos en el cual hallábamos oportunidades y amenazas en la parte externa de la empresa Y unos endógenos que lo buscamos adentro Y eran fortalezas y debilidades Que cada uno de esos factores le adicionábamos características que íbamos viendo Pues bien, ahora simplemente vamos a tomar las oportunidades que encontramos Y las vamos a combinar con las fortalezas que encontramos Y así obtendremos las estrategias FO Y si lo hacemos con las fortalezas combinadas con amenazas Encontraremos estrategias FA Y si tomamos las debilidades con las oportunidades Combinaremos esas características y hallaremos estrategias DO Y al combinar debilidades con amenazas Estaremos encontrando las estrategias DA Una pregunta que queda siempre en el tintero es ¿Cómo combinar las características en la matriz DOFA estratégica? Para el ejemplo, vamos a tomar solo las estrategias FO Vemos que por un lado tenemos las fortalezas y que tenemos cuatro características Por el otro lado tenemos oportunidades y vemos tres características Lo que esté dentro de ellas no nos interesa Nos interesa es cómo vamos a hacerlo Simplemente es tomarlo y mirar cada característica concienzudamente Y mirar cómo hacemos para generar una estrategia con ellos Que sea compatible con la empresa Entonces simplemente es mirar las que necesitamos Voy a hablarlo literalmente Si necesitamos la fortaleza 1 y la fortaleza 2 Para combinarla con las oportunidades ABC Que se haga Si necesitamos la fortaleza 1, 2, 3 Para combinarlas con las oportunidades B y C Esa será Si vemos que tomamos la fortaleza 4 Y necesitamos combinarlas con la A y la C Listo Lo importante es que sean compatibles Y que nunca se salgan del objeto social de la empresa Y lo más importante Que se mantengan dentro de lo que queremos hacer Que es una estrategia abstracta Pero que sea aterrizable cuando ya vayamos a los planes de acción He aquí las referencias Nunca olviden este punto Siempre reconocer el crédito a aquellos autores Que nos han servido de apoyo Y hasta aquí los apuntes del profe Cousan Nos vemos en el siguiente tutorial No olviden darme un like si esto les ha gustado Gracias Gracias